Continuamos revisando algunas de las mejores partidas del Late Title Tuesday jugado a este evento de ajedrez Blitz Online el martes pasado y en este juego verás algo realmente increíble, un juego bastante corto donde veremos una maniobra de ataque espléndida por parte del ganador. Se enfrentan el polémico gran maestro estadounidense Hans Niemann, odiado y querido por la comunidad ajedrezística y el gran maestro cubano Carlos Albornoz. Quédate hasta el final del video para ver tabla de posiciones final del evento, prepárate para ver y disfrutar de una gran partida, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Ah, y decirte que el algoritmo de YouTube está bastante hostil con nuestro canal. No sé qué ha pasado, pero la última semana mucha gente me ha dicho que las notificaciones de un nuevo video no les está llegando a pesar de que tienen la campana de notificaciones activa. Entonces he dejado este mensaje en la sección comunidad para que lo leas, para que veas el detalle y de qué manera puedes ayudar al canal para que esto se revierta. Así es que atento con esa información. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Hans Niemann con E4, responde Carlos Albornoz C5, defensa siciliana, caballo F3, caballo C6, alfil B5 la variante Rosolimo, muy de moda hoy en día y quizás la nueva variante principal. Y digo esto porque la variante principal de siempre fue jugar D4, manteniendo una posición de siciliana abierta. Luego de C por D4 y caballo por D4, las negras tienen un sinfín de posibilidades, muchas jugadas y variantes a realizar. Y el blanco siempre debe estar muy bien equipado y enterado respecto a la tonelada de teoría de aperturas que surge desde acá. Pero bueno, en la partida, Niemann he dicho ha jugado alfil B5, D6. Las negras tientan a las blancas a capturar en C6, lo que dañaría la estructura de peones del segundo jugador. Pero como compensación, las negras obtendrían la pareja de alfiles. Niemann opta por jugar en Roque, el movimiento más empleado, según veo en la base de datos. Ahora bien, alfil por C6, jaque, es totalmente posible de jugar y es la segunda opción más empleada y ha sido jugada por jugadores como Karuana y Kasparov. Esto sigue habitualmente con B por C6, en Roque, E5, C3 buscando la ruptura D4, caballo F6 atacando al peón D4, torre E1, alfil G4, H3, cuestionando al alfil invasor, alfil H5, D4, CxD4, CxD4, etc. Y como dije, como compensación, las negras tendrían la pareja de alfiles y las blancas mejor estructura de peones y mayor desarrollo. Bueno, volvamos a la partida real, donde he dicho que Niemann ha jugado en Roque, Albornoz, alfil D7, desclavando al caballo, torre E1. Una jugada interesante que tiene una idea que ya te diré, caballo F6. En caso de A6, amenazando al alfil, entonces seguiría alfil F1 y acá se entiende la jugada previa torre E1. Esta pieza ha despejado la casilla F1 para el retorno del alfil. Volvamos al juego real, caballo F6, H3, evitando saltos de pieza negra, AG4. Caballo E5, las negras con menos espacio, correctamente proponen el intercambio de alfiles o el intercambio de caballos, o quizá los dos. Bueno, ¿qué hace Niemann? Alfil F1. Es la idea que ya te expliqué, ¿verdad? El alfil retorna a la casilla habilitada F1 por la torre. Sigue esto, era que no, con caballo por F3, jaque. Como dije, las negras aprovechan de simplificar al tener menos espacio en el tablero. Dama por F3. G5. Interesantísima idea del gran maestro cubano. Es la primera preferencia de la máquina y seguro Albornoz ya tenía todo esto analizado previamente. Las negras aprovechan el hecho que no se han enrocado en el ala de rey para lanzar un ataque directo sobre el enroque blanco. Además, si te fijas, el peón G busca aprovechar el punto de contacto que ha generado el peón blanco H3 en la casilla de G4. Dama D1. G4. Las negras siguen consecuentes con su plan. H por G4. Una imprecisión, ya que esto abre peligrosamente la columna H para el ataque del rival. Mejor era cerrar la posición jugando H4. Si ahora G3 para dejar vulnerable al peón de H4, entonces F por G3 manteniendo protegido el peón de H4. Torre G8 atacando el peón de G3. Dama F3 protegiéndolo. Caballo G4. Caballo A3. Torre G6. Alfil C4 desarrollando rápidamente las piezas del conductor de blancas y amenazando mate en F7. Torre F6. Dama B3, etc. La blanca controlaría la iniciativa negra en el ala de rey. Pero Niemann, he dicho, aquí en su lugar ha jugado H por G4. Albornoz. Caballo por G4. D3. E5. Esto abre el paso para la dama negra hacia el flanco de rey. Y ahora, una jugada tremenda. Caballo D2, pero tremendamente mala. Esto permite la irrupción de la dama en la casilla de F4. Las blancas claramente piensan en llevar su caballo F3, pero esto es muy lento. Mejor era jugar ya G3, evitando el dama H4 antes mencionado. Eso sí, la posición blanca seguiría siendo crítica, sobre todo porque el peón de G3 crea el punto de contacto H4. Así es que luego de un H5 de las negras, veríamos que las blancas aún tendrían que batallar bastante en defensa. Pero bueno, caballo D2, jugada tremendamente equivocada de Hans Niemann. Albornoz, dama H4 amenazando dama H2 mate. Caballo F3 impidiéndolo, pero si te fijas, el punto de F2 está desprotegido. Así es que Albornoz juega dama por F2, jaque, Niemann, rey H1, dama G3. Y ahora un buen plan podría consistir en jugar H5, H4, H3, etc. Las blancas responden con dama E2. Las negras, torre G8. Y fíjate en lo penosa que es la posición blanca. El caballo no puede quitarse de F3 porque si no, el rey blanco recibiría mate. El alfil en F1 está atascado y el alfil y torre de dama aún no se desarrollan. Todo mal en la posición de Hans. Sigue esto con rey G1. Torre G6. Esta jugada tiene una idea muy entretenida. Alfil E3. Las blancas desesperadas buscan jugar alfil F2. Torre H6. Excelente jugada. Las negras entrega la calidad a cambio de meter a su alfil de rey al baile. B4. La blanca solo mueve por mover. Ahora bien, en caso de alfil por H6, entonces alfil por H6 seguido de alfil E3. Jaque. Ganando. Pero bueno, en la partida se ha jugado B4. F5. La idea es seguir con F4. E por F5. En caso de alfil por H6, ya comenté que vendría alfil por H6. Con la misma idea demoníaca de jugar alfil E3. Jaque. Ahora, si dama D1 para jugar a un alfil E3 jaque un torre por E3. Entonces alfil F4. Luego enroque. Y las blancas sufrirían por su falta de movilidad. Las negras podrían continuar con un torre G8. Y el ataque sería devastador para el rey de Neiman. Bueno, volvamos a la partida. E por F5 ha jugado Neiman. Ahora alfil C6 al bornoz. Y adivina qué. Tras solo 19 jugadas. Es acá que Hans Neiman abandona la partida. La razón de esto es que se viene un alfil por F3. Seguido de dama H2 mate. Así es que tras un alfil F2. Por ejemplo, atacando a la dama. Seguiría caballo por F2. Dama por F2. Y ahora la linda jugada de desviación. Torre H1 jaque. Rey por H1. Dama por F2. Y la ventaja material negra se dejaría ver, ¿verdad? Espectacular victoria de Carlos Albornoz. Quien ha humillado a Hans Neiman en una verdadera miniatura de ajedrez. Y bueno, acá podemos ver la tabla de posiciones final del late night del Tuesday. Jugado el 12 de marzo de este 2024. Hace algunos pocos días atrás. 542 jugadores participaron de este fuerte evento con premios en dinero. Y el campeón sorpresivamente ha sido Volcan Daniel Deck. Este gran maestro de Rumania. Que estuvo empatado con 9,5 puntos con Jeffrey Schong. Pero el rumano tuvo un mejor sistema de desempate. Tercer lugar, Dmitry Andreykin. Gran maestro ruso. Que no sé por qué juega con la bandera de Capo Verde. Pero es, aquí tú puedes ver, Dmitry Andreykin. Conocido gran maestro ruso. Respecto de los protagonistas de este video. Podemos decir que Carlos Albornoz quedó en el lugar número 15. Bastante arriba, ¿verdad? Y Hans Niemann ni siquiera estuvo dentro de los 25 mejores. Siendo que en el anterior torneo estuvo ahí muy cerca del podio. En el early night del Tuesday. Y jugaba ese mismo día martes. Espero hayas disfrutado de esta partida. Al igual que yo. Si es así. Apoya este video con tu like. Suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho. Por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal. Y suscribirse. Por supuesto agradecer a los miembros del canal. Ya que gracias a ellos. Es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido. Enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.